El Eurogrupo suspende el acuerdo de reducción a corto plazo de la deuda griega, decidido la semana pasada por las medidas sociales anunciadas por el primer ministro Alexis Tsipras justo después. Estas medidas consisten en una paga extra para los jubilados y el retraso en la subida del IVA para las islas. La suspensión la dio a conocer un portavoz del presidente del Eurogrupo, Jeroen Daishelblom. Esta redistribución social del excedente del presupuesto es lo menos que podemos hacer para aquellos que, desde el año 2010, han sufrido recortes sucesivos en sus pensiones y, en consecuencia, un deterioro de sus condiciones de vida, había justificado Tsipras. Esta paga extra para los jubilados consiste en una prima de al menos 300 euros y que puede ser más para los pensionistas que cobren mensualidades por debajo de los 550. Se calcula que se beneficiarán más de un millón y medio de personas y el 60% de los jubilados griegos. El gobierno considera que lo puede hacer con el excedente presupuestario de este año y que no se sale de sus compromisos con sus acreedores internacionales. Algunos países de la Eurozona, sin embargo, están en contra.